¡Suscríbete al canal! Si elzas la vista al cielo, más allá de las nubes, podrás llegar a ver el santuario del cielo, hogar del Todopoderoso. Allí vive acompañado de sus doncellas, de las cuales una fue desterrada de ese maravilloso lugar. El santuario albergaba objetos prohibidos que el Todopoderoso custodiaba. Estos objetos despertaron la curiosidad de una de las doncellas, que mientras limpiaba decidió robar un hermoso vestido. Sus compañeras rogaron al Todopoderoso que hiciese la vista gorda, y éste ignoró a la ladrona pensando que se redimiría. Pensando que no fue descubierta, volvió para tomar una lanza, mas el Todopoderoso no dejó este acto impune. La ladrona suplicó clemencia, por lo que su castigo no fue muy severo. Enfurecida, decidió regresar y beber del cáliz prohibido. Su corazón comenzó a llenarse de codicia y maldad, llevando a cabo su último hurto, el libro del saber prohibido. El Todopoderoso, no pudiendo dejar este acto impune, decide enjuiciarla. Las otras doncellas se apiedan de la ladrona, pero esta vez deciden no intervenir. Usando la balanza sagrada, el Todopoderoso dictamina un castigo para la codiciosa doncella, transformándola en un demonio y desterrándola del santuario hasta que su codicia y la magia de los objetos prohibidos que la imbuían desapareciese, convirtiéndose así en la doncella condenada. Y esta es la historia de la doncella condenada. Espero que os haya gustado. Si es así, bueno, compartid lo que siempre digo, compartid el vídeo, suscribíos, dadle al like, que siempre apoya. La verdad es que tengo bastantes ganas de hacer esta sección de historias de las cartas y el próximo capítulo que voy a traer va a ser un especial que voy a hacer con un lore más extenso, por lo que va a tener varios vídeos. No va a ser la historia de una carta en particular, como han sido hasta ahora los otros tres que tenemos contando este, sino que va a tener que ver con un lore mucho más extenso, que es el lore que nos van sacando cuando van saliendo las expansiones grandes de Yugi. Es decir, antaño, pues lo que sería, por ejemplo, el lore de Shadow, Zephra, que bueno, era una historia infernoid, que era una historia así toda conjunta. Bueno, pues voy a empezar con la de, seguramente con la del año pasado, que era la de Trudraco, Zudiac, los Pendulum, todo eso, ¿vale? Seguramente será con la que empiezo, la verdad es que me gusta bastante y quiero hacer un especial con eso. Y nada más, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos ya en el siguiente. Un saludo, chao.